Estamos aquí recorriendo la colonia Vamos Tamaulipas, Mario y yo juntos, trabajando como siempre. Como bien saben, nuestro lema es suela, sudor y saliva, y es lo que estamos haciendo aquí. Y agradecemos mucho, pero mucho el recibimiento de esta colonia. Estamos en la Vamos Tamaulipas tercera etapa. Nos han apoyado bastante, nos han recibido con los brazos abiertos, y pues la verdad que qué más podemos decir más que gracias de corazón. Mario. Y estamos bien contentos porque el ánimo de la gente es contagioso. Lo que más necesitamos en estos momentos es su energía positiva, y que no se olviden que esta fórmula es la fórmula ganadora, la fórmula de los resultados. Vamos juntos con Oscar, Arturo, Mario y Pilar. Vamos a ganar el próximo 6 de junio. Vamos con todo.